Ahora tú verás como se baile el sol Ahora tú verás como se baile el sol Ahora tú verás Ahora tú verás como se baile el sol Ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el sol, ahora tú verás Con el ritmo cadencioso, de este sol que es tropical Con el ritmo cadencioso, de este sol que es tropical Ahora o que es muy libre, se lo vamos a demostrar Ahora tú verás como se baila el sol, ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el sol, ahora tú verás Si no lo sabes bailar, yo te lo voy a enseñar Si no lo sabes bailar, yo te lo enseñaré En un solo ladrillito, con la cintura y los pies Ahora tú verás como se baila el sol, ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el sol, ahora tú verás Y ahora, Willy Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!